¡Buenos días! ¡Buenos días! Daisy es la primera que está aquí adentro ¿Verdad Daisy? Está arriba de la ropa, Daisy Ahorita es la ropa que se va a poner Juanito Aquí está Y apenas se va a levantar Miren su mesita Todo lo que puso ahí ¡Ay! Se me ha olvidado poner eso Ponerlo allá arriba Se ve mejor de noche la cámara que en el día Que no se ve nada Se ve bien clarito Miren Ahí está Es como terciopelo esta ¡Daisy! ¡Daisy! Está besándole los pies a Juanito ¡No! ¡No! Ahí está tu ropa Anda Porque ahorita te voy a hacer a desayunar Porque ya son como las 7 ¡Ay! Son las 7.19 Aquí está el reloj Nada más que no se ve bien por la luz Bueno Voy a agarrar mis pantuflas Estoy con puras calcetas Y acá las dejé Creo que sí Aquí Ah, no están aquí ¿Dónde las dejé? ¿Dónde están? Ay, no están aquí No están las pantuflas Buenos días, familia ¿Cómo amanecieron el día de hoy? ¡Feliz viernes! Viernes Ya es viernes Y el cuerpo lo sabe ¿Verdad? ¿Y sí? ¿El cuerpo lo sabe? ¿Sí? Dice que sí Ay, voy a buscar ¿Qué ponen en mis pies? Ah, están acá Es que las mojé Ayer las mojé Miren Pero yo creo que ya están secas Pero no se mojaron mucho Nomás poquito de abajo De abajo Dale, pues, salte Salte ¿No está frío? Creo que no Oh, está bien nubladísimo Está nubladísimo El cielo se está cayendo Pero de Nubladísimo Está corriendo vientecito Sí está un poco fresco Ah, pues, dijeron que hoy Hay pronósticos de agua Aquí la cámara se ve claro Pero está Bien oscuro Miren Sí se ve un poco ahí bien Las nubes Llevan a ser las siete y media Y está oscuro todavía Así está el clima de este lado Así está el clima de este lado Mi gente Queriendo llover Bueno, me voy a apurar con el desayuno Voy a dejar la puerta así Porque de hecho Y ahí se quedó Voy a poner con el desayuno El panito Oh, está sonando la alarma Oh, mi celular Lo dije en el cuarto Me voy a poner un poquito de Pero los labios O que tengo bien Reseto Como si tuviera Mucha sed No siempre No siempre No siempre amanezco así Pero Vi algunos comentarios De unas chicas Que me dijeron Que me fueran a checar Que porque Que porque Que porque Eso son Síntomas de diabetes Pero sí Algo de eso No chicas No me asusten No me asusten Si tanto que me cuido No es posible Pero bueno Aunque uno se cuide Y se cuide Y se cuide Y se cuide tanto Pues hay a veces Que las enfermedades Se desarrollan No importa Que te cuides No importa Que comas esto Que comas lo otro Que comas comida saludable En qué está No lo sé Mira Ya estoy calentando El té Está la canela Pero coloradísima Le voy a poner Más agua Se me hace Porque como que Está muy Muy espesa De colorada Que está ¿Qué va a hacer? Ah Voy a empezar A hacer el desayuno Juanito Porque Ya van a ser Las siete y media Y disculpen las fachas Nomás me agarré El cabello un poquito Y todavía se ven Los ojos hinchados Me acabo de levantar Me acabo de levantar Pero me agarré El cabello así Ya ahorita Para hacer ejercicio Más al rato Y pues me puse Esta blusita Que es la que agarré En pin Miren Esta es la que agarré En pin ayer Y también Y también otras cositas No se las mostré Ayer Ya no les seguí grabando Porque Ay Me puse a ver Una película Y luego Como que medio Me dormí Así que llegué Como media fastidiada Por allá De andar en las tiendas Buscando esto Buscando el otro Y pues No encontré Todo lo que quería Pero bueno Pero si es fastidioso Andar por allá En una tienda Y después en la otra Pero Ay Miren Lo que acaba de hacer Juanito Me dio hasta risa Me estaban poniendo de risa Ahorita les voy a mostrar Y ni él se aguanta Miren Ni él se aguanta La risa Ay Juanito Ven Aquí está Le calenté Un pedazo De pizza ¿Por qué creen? No Pero se estaban poniendo De risa Los dos Miren Miren lo que acaba de hacer Llenó el pancake De miel Todo Pero no es porque Él quiso Sino que se le Yo no sé cómo Esto se vino Se soltó esto Y él le abrió de arriba Pero no No sé por qué Se Se zafó Miren Pues estaba hasta aquí A la mitad Y todo lo que se Todo lo que se echó ahí Y dice Mira Mira Y no caía Ni cómo quitarlo Y de ahí No se quedaba viendo Pero si bien Que lo que cayó abajo Bien que se lo comió La deichi Ahora ni mono Cómetele un pedacito Pues de pizza Pues eso lo voy a tirar Pues cómo se va a comer Eso tan lleno De miel Lleno de miel Lo resumió Puro miel Ahí está Nadando Ahorita voy a lavar la botella Le voy a poner esto Y ya pues eso A la basura Miren Pero me da risa Cuando dice Mira 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 Y yo me le quedé viendo Digo ¿Por qué lo está trocando así? Todo se lo está echando Bueno Chicas Voy a lavar la botellita Porque ahorita Pues la verdad Así nos dio mucha risa Nos vemos en otro ratito Y ahora sí A comer Bueno Me voy a tomar ya Mi té Y este Está corriendo bastante Viento A ver si este Se alcanza El Juanito En el autobús Porque Voy a buscar Las sombrillas Que me hacen Dios mío Se puso negro Pero Miren chicas A ver si se ve aquí Miren Allá viene la tormentota De que lado Yo creo que los trabajadores De allí No van a trabajar Ahí están Pero Pero así como está el cielo Ahorita Que se va a caer De Negro Que está Allá viene la tormenta Ya estamos esperando Voy a tomar el té Y mientras Esperamos Aquí adentro Aquí voy a abrir La cortina Porque de aquí se ve Miren Miren Que bonito Huele pura Como tierra mojada Ay que rico Me encanta Cuando huele así Cuando la tierra Está mojada Allá están Los relámpagos Y si dijeron Que hoy Iba a estar Este Iba a llover Bueno Va a llover Están las luces Prendidas Chicas Miren Las luces Están prendidas Por lo mismo Está Bien No sé Vamos a esperar Ay Brenda Ya se despertó Nada pues Tiene clases Voy a checar Porque No quiero Que nos llegue El agua Pero quién sabe No creo Son las 7.53 Ay ya mero Ya mero Ya mero Chicas Ay se puso muy blanca La pantalla Ya mero Está Brenda Viendo el clima Pichi Está Bien oscuro ¿Verdad Brenda? Está corriendo mucho viento A mí me encanta El viento Pues este Porque huele De la tierra mojada Si la dais Citando besos Mira Dale No no Por la mesa No Se quiere brincar Con la mesa Ahí la mesa Me vas a tirar El té Mira Le pasó Un lado Al té Estamos esperando El autobús Ya está Lloviendo Pero no recio Miren Como se ve Chivas Aquí está Juanito Ahora se está tardando Ya son las 8 Ya son las 8 Y no No ha pasado Lo bueno Que no está lloviendo recio Si no No pudiéramos Estar ni aquí Ya dejaron de trabajar ahí Porque pues ¿Cómo van a trabajar con esta agua? ¿Quién sabe? William Voy a hablarle O mandarle un mensaje Si trabajó No sé para allá Como esté Quién sabe Trabajaría Hoy Porque cuando llueve Pues es lo que pasa No trabajan Los que Los que Trabajan afuera Como las construcciones Esas No pueden trabajar Lloviendo así Bueno Aquí estamos esperando Voy a recargar Vamos para acá Porque Aquí no está cayendo Miren Y allá sí No tiene techo No hay techo No hay techo arriba Se ve bien clarito Aquí En la cámara Los relámpagos Nos tuvimos que meter Porque está cayendo agua Ahí Y ya no está Mojando Se está tardando La otra voz Allí está listo Ah ya Está lloviendo fuerte Y aquí estoy en la puerta Porque estoy checando Ya que llegue Para que él se salga Y aquí estoy en la puerta ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Lista! ¡Arriba los ánimos! Vamos a dar la puerta Ya está mi discoteca Ahí A ver Con este benito Ya se bien Bien Con este Besar los calentitos Está la maestra A ver Todavía se ve Ahí está Hola Hola Mari, hola hola Yo soy gay Yo soy real Yo soy yo Hola Yo soy muy violento Yo soy real Eloy Y yo survivor Ay certa Yo soy real Yo musica Yo Ferguson Yo técnica Yo Yo ¡Suscríbete al canal! 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 a comer el segundo porque salió más grande el segundo y ahí está le pongo el otro el último, no sé si vaya a salir el otro miren lo que está ahí aquí está la canela miren, bien colorada la canela la puse en esta taza transparente para que la vean conmigo qué color tiene tan bonito el último salió el último lo hago así para que se destienda le voy a poner las fresitas ay, qué rico a mí me encanta esto me encanta aquí están las fresas y le voy a poner un troquecito de nuez arriba ahí está y la última bien miren, ya ni tengo miel ahorita que voy a ir a la tienda por cierto ahorita que acabé de desayunar voy a ir a la tienda la mexicana y quiero comprar y quiero comprar unos camarones porque quiero hacer un caldo de camarones con unos trocitos de pescado y de una vez voy a comprarlo ahorita que voy a ir tengo que ir un maldado ay, no puede ser y es lo que voy a hacer ahorita ya que termine aquí de comer para hacer un caldo de camarones en rojo pero para el... ¿cuándo lo haré? yo creo que para el lunes lo haga porque el lunes va a estar súper helado dijeron que el lunes va a estar a 40 algo así o a 30 40, algo así así que va a estar súper frío va a empezar el frío ya va a empezar a bajar la temperatura como el domingo en la noche para amanecer lunes helado y se va a antojar un rico caldo chicas un rico caldo y es lo que estoy pensando va a ser un caldito de camarones con pescado un pedacito de pescado bueno ahora sí voy a comer porque tenemos que ir a la tienda ya no salió ya no tiene tengo uno de sobrecito voy a sacarlo porque le falta miel le falta mielecita y lo malo que no me lo gusta ya no está aquí está voy a completar con este bueno así que provecho para los que estén comiendo a esta hora como a las 10 o 20 minutos por ahí bien chicas así me quedó voy a hacer esto ándale de aquí completo no se voy a quemar el otro no el debo el último que salió salió bien grande ya voy a la tienda pero creen que el clima está frío chicas y a la mañana no estaba así no estaba frío miren bueno me tuve que poner suétero y yo muy campante venía así sin nada la alberca sola pues quien me da aquí está mi carro todo mojado ni para lavarlo en estos días va a estar medio feo huele a comida aquí adentro lo de la pizza de ayer como se encierra el aroma voy a acomodar mi chongo ya se me está se me está cayendo ya si me lo voy a dejar ahorita se antoja un cafecito siempre si me hice el cafecito este ahorita en la mañana es lo que estaba comiendo en mi pancake si me hice mi cafecito ahí mismo en la canela le puse el café estaba sabroso ahí está el aire frío aquí lo puse ya lo voy a poner medio caliento pues sí se supone que iba a ser frío para el lunes no para ahorita no 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 si dijeron que iba iba a bajar un poquito hoy bueno así nos vemos ahorita ya salí chicos eso es todo ahí van los camarones y las cositas que agarre leche de una vez ahorita que estoy aquí vine aquí a la tienda chicas hicieron muchos muebles todos los cojines para la vida muy bonitos ganaditos no 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 Miren las velas, qué bonito es este. Aquí están todas las tapizas. Miren las velas, qué bonito es este. Miren las velas, qué bonito es este. Y 7 dólares, ya con la taza. Ya salí de aquí de la tienda. Hay muchas cosas bien bonitas para decorar para navidadas. Preciosas. Aquí llevo unas cosas que compré, unas son para mandar. Unas son para mandar y otras son para mí. Ya tengo el carro. Voy a ponerlo aquí mejor que enfrente. Ay, no quiero que vaya a pegarle el carro porque si no me va a dejar un rayón. Ahorita salen chicas a estar viendo, viendo tantas cosas. Tantas cosas de decoración. Bueno, voy a meter todo esto y ahorita las veo. ¿Qué? 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 Yo pensé que hoy no iba a estar así. Sí iba a bajar pero no tanto. Y yo como estoy bien con este pantalón de chola. Están bien cómodos, de verdad que sí, me encantaron. Bueno, me encantó porque nada más tengo uno y lo agarré nada más para ver si me gustaba. Pero ya este, este lo agarré unos especiales. Nada más que pues, no han puesto, nada más pusieron de otros que son de entubaditos de abajo. Pero de estos ya no hay. Bueno, a acomodar y a poner el pollo o a cocer para desmenuzarlo al rato de chile. Al rato, ya tengo todo, miren. Aquí están las pechugas, carne de pavo y un salmón. Estas son las cositas que agarré ahí en la mexicana. Leche también porque ya se va a terminar. Ay, me voy a hacer más para acá. Miren los lentes, ¿dónde los tengo los lentes? Estos son recibos que ya no sirven. Ay, bien. Y aquí están. A sacar todo. La pechuguita luego está, luego se cose. Para las enchiladas también los chiles tengo que remojar. Miren lo que me traje. Ahorita voy a sacar todo. Ya saqué estas cositas que traje. Miren, traje limoncitos para el caldo. Porque aquí están los camarones y los pedacitos de pescado. Así que estos los voy a juntar para un caldo rojo. Y traje los limoncitos, unas dos papitas, aguacate, huevos y chorizo. Y los chetos favoritos de Juanito de bolita. Ya Brenda ya guardó otras cositas también. Ya guardó la leche. Y pues aquí puse un salmón. Miren, qué pedazote de salmón. Brenda va a comer salmón. Ella le gusta así con limoncito. Ay, nomás que no me gusta porque se escurre ahí. Voy a ponerle el trapo. Y ya voy a ponerle la pechuga. Esa luego está. Luego, luego. Y a remojar los chips. Pues ahí está, chicas. Miren. Bien jugoso. Y pues voy a guardar esto. Voy a agarrar una botella de agua en la tienda por andar allá. Viendo, se me fue el día. Estoy haciendo de comer para mí, para el rato. Miren. Esa es carne de pavo. Y lo voy a acompañar con verduritas. Y aquí tengo todo lo que les pongo ahí. Nomás que lo tengo aquí envuelto. Todo esto le voy a poner la mitad. Porque como no es mucho. Aquí sale nada más un plato. Pero para el rato. Ahorita. Estoy comiéndome un atún. Porque ya tengo hambre. Miren. Me traje el atún de ahí de la tienda. Es este. Y está bien rico. Y también ya puse la pechuga a cocer. Miren, ahí está. Ahí me voy a dar esta por un poquito. Porque si no, se tira. El despapadito se va a hacer. Y ya. Miren, ahí está comiendo. Salmón. Y ahí tiene la computadora. Y pues, provecho. ¡Daisy! ¡Daisy! Miren. Lo que le pusimos a Daisy. Le compré este. ¡Ay! ¡Está hermoso! ¡Pero qué bella! A ver, acá tiene un dibujito. ¡Ay! Ya no vas. ¡Ay, Daisy! ¿Antes quieres hablar? ¡Ja, ja, ja, ja! Hazle la cita. De verdad, si me acordaba. A ver, se la dan para mañana. Para que le corten el pelaje. ¡Ay, Daisy! ¡Para que la pongan guapa! ¡Ya le toca! ¡Ah! ¡Ay! Yo sigo con lo mío. Todavía no termino. Miren. Nada más que le puse un trajecito ese como... Es pijama. Nada más que quería mostrárselos cómo le quedó. Ya terminé de cocinar mi comida. Ya tengo aquí las verduritas cocidas. Una pasadita. No me gusta que queden muy recocidas. Y, pues, aquí está la carne de pavo. Y, para el rato, se me hace que voy a hacer un arroz blanco. Estoy pensando en hacer un arroz blanco. Y, pues, todavía no está la pechuga. ¡Ay, llamero, llamero! Esta ya se ve blandita. ¡L llamero! Y también los chiles. Ya los tengo remojando. Más o menos que me quede chile porque, pues, como quiero que me quede para el caldo. Y, pues, ya. Eso es todo. Ahorita viene mi hermana. Viene mi hermana para acá. No sé si vaya a pasar. Y, este... Le compré una pijamita al taponcito. Y se la voy a dar también. Me encantó. Aquí en las compras, miren. Ahorita les voy a mostrar las compras. Y aquí también. Miren. Miren. ¡Qué hermosura! ¿Ya está afuera? Creo que ya está afuera mi hermana. Miren. ¡Lo bien bonito es para el tapón! ¿Dónde está el tapón? ¡Ay, no la traje! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es para el tapón! ¡Mira nada más! Estaba hablando... ¿También la leche? ¡Sí! ¡La vamos a traer! ¡Qué melas! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué melas! ¡Qué melas! Sí, se le queda. Sí, se le queda. Sí, pues es ese. Es ese. Ya sabemos qué medida es ella. Ya me dijeron que es medida S. ¡Qué bonito! Sí, está bien bonito. ¡A mí me encantó! ¡Oh, Dios mío! Es casi parecido al que se le meten las patitas. ¡Ajá! Igualito. Mira la leche. ¿Y desde ella qué es? Es casi lo mismo. ¿Es M? No, pero... No, es M. Es M. Es M. ¡Ay, es M! ¡Ay! Así le quedó bien, ¿verdad? Sí, va. Sí le queda bien. ¡Ay, Dechi! ¡Ay! ¡Cómo se van a ver las dos chistosas! ¡Ay! ¡Las dos! ¡Las primas! ¡Las dos igualitas! ¡Miren! Así como cuando nos vestía mi mamá iguales también, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo cuando... Mi mamá siempre nos vestía iguales. Cuando mi mamá nos vestía igualitas, iguales. Y el moñote en la frente. Y un moñote aquí, un moñote casi era sombrero. No, estos no tenían que faltar. No, pero los tiempos esos eran hermosos. ¡Qué hermosos! ¡Miren! ¡Qué bonita! ¡Ay! Este venadito peruchín. Así como... No había... Igualito así para Dechi, pero... Sí, pero los colores. Sí, está bonito. ¿Ya ven? La Dechi, a mí la... ¡Al tapón! ¡Se volvió el taponcito! Y pues ya vamos a la calle. Miren que va mi mamá. Vamos a ver... Bueno... Te ves. Vamos a ver unas... Vamos a ir a ver unas, este, televisiones. Que quiero enviar una. ¿Qué, qué, qué? Ya se metió el clavante. Es que Mari quería ir de 55. La otra vez que fuimos a buscar. Y no... De 55 casi no hay. Casi no hay. Hay 50, pero no 55. Y hay 60, pero no 55. Y le digo, Mari, vamos a ver de 60. Está. Y ella tiene que ir por un mandado de... De mi cámara. Para que chequen su cámara porque... Se le... Se me desfundó. Se me desfundó. Se andaba desfundando. Desfundando. Ándale, eso que ella decía. Se me desfundó. Se le resbaló y se le medio... Medio... Enchuecó. No, pero está bien. Está bien. Nada más la pantalla. Y de una vez quiero ver las televisiones. Yo nada más voy a preguntar. A ver... ¿Qué tal si me la cargo aquí? Eso se acuesta. Sí. Sí. Vamos si cabe. Sí, porque todo es eso. Y los muchachos te ayudan a sacarla. Y la acomodo. Porque si la llevo a comprar, se la va a llevar a su casa. Porque aquí no me van. ¿Me la voy a llevar yo? Sí. Ah. Ok. Para que la vamos a bajar aquí. Mejor allá. Ese queda. Por si la compro. Por si. Pues vas a estar aquí conmigo a la casa para que me ayudes a bajarla. Sí, ¿verdad? Ajá. Pero a ver, que ahorita vamos a ir a como quiera. Vamos a ver. A ver, nada más. Como el chinito. El chinito. Ya llegamos. Vamos a ver. Puse mis botitas para el frío. Aquí están. No sé. No sé. Aquí están todas las. Las televisiones. Y esa es la de 60. Uh. Esta no cabe. No cabe ahí donde la van a poner. 55 o 70 porque ya tienen 55. Esta. Está bien grandota esta. Aquí están otras. 65. Esa 65 está. Si fuera de 60 todavía. Pero esa no cabe allá donde la quieren poner allá con mi mamá. Ajá. Esta no cabe 5. Esa es la que está allá. 50. Esa es 55. Esa. esta es una Sanzo, esta es de 50 pulgadas es igual como la que vimos allá mira que dice 7, la serie ya salimos ya la compramos, nada más que tenemos que ir a recogerla en otra tienda aquí no la tienen y a ver, a lo mejor vamos mañana sí, porque aquí la iban a mandar hasta el jueves sí, lo que estaba diciendo es que hasta el jueves eso me hacía muchos días en la otra tienda y ya es mucho mejor así que pues ya, ya está nada más de recogerla están bien bonitas las televisiones estaba una bien delgadita, parecía papel ajá, una finita, finita casi era de mi uña y le pegó en muchas expresas, no se quiebra, mira y le pegó a la que tenía de muestra pero daba cosa muy delgadita como que, ay no y le digo, ay está muy delicada parecía papel, no tiene nada ay, me cayó largo nada más abajo tenía como el bot estaba más gruesita de abajo pero como que ahí tenía pues todo el montón es lo que no me gustaba muy 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 estaba muy desfigurada de atrás delgadita la mitad y luego panzoncita del, así como de, pues a donde iba todo el cablerío mejor una normal pues una normal, normal, delgada pero normal pareja bueno, ahora sí, ya nos vamos porque la, hacer de comer la panza ya está gruñendo hacer de comer ya estoy aquí en casita nada más que me viene de hecho la cocina chicas ya terminé de lavar los trastes y pues acá de este lado ya tengo mi comida preparada puse las verduritas ahí y pues ya está el arroz también, miren arroz blanco y la pechuga ya está nada más falta desmenuzarla y el chile ya lo molé y ahorita nada más falta este pasarlo con un toquecito de aceite con un pedazo de cebolla y ya chicas ya mero va a llegar Juanito ya son las 4.22 y todavía aquí no he acomodado la caja miren, ahí tengo las cositas que compré ayer y acá de este lado tengo las demás de hoy y pues ya este más al rato porque híjole el día no es nada y eso que terminé de hacer ejercicio temprano donde está el control y como quiera lo bueno que ya ya este ya nada más hacer las enchiladas eso es rápido no hice arroz nada más van a hacer enchiladas para ellos y pues el arroz blanco no les gusta bueno vamos a ver las noticias porque ya están y ya me dolen los pies de que no me he sentado de la televisión y aquí veo si ya este cuando pasa el autobús a ver si cuando veo y me levanto la carrera bueno pues voy a ver noticias y en un ratito más las veo para mostrarles las compras y este y yo creo que no voy a juntar lo de ayer con lo de hoy porque va a salir el el video más de una hora no no lo quiero subir tan largo y pues también tengo que poner editar el video de ayer va a ser como unos 25 minutos si en caso pero si lo subo con esto híjole con este video o sea con lo que estoy grabando el día de hoy muy largo no ya terminé ya terminé de editar el video de ayer y pues mientras me estaba tomando un cafecito miren ya se enfrió muestra que se antoja un café con este frijito y ya están bueno y todavía están las noticias porque son las 5 y media pero todavía están y pues estos muchachos no quieren comer ahorita y pues les voy a mostrar de una vez las compras chicas para que tal vez al rato me ponga a editar este video lo que grabé el día de hoy y para mañana ponerles otro otro verdad nada más les puse este de ayer que es de 25 minutos no les quise juntar con este porque pues se imaginan pues sale súper largo hoy sí estuve como que siento que grabé mucho más hoy en este día y no quiero que me salga muy largo bueno pues mientras se guarda les voy a mostrar las compritas lo que compré en el ping también que no les mostré nada ayer aquí está y pues aquí pues nada más a que cuando quieran comer y ahorita no tengo hambre porque pues tomé un café miren el arroz que rico se ve me tomé un cafecito con este con un pancake se me antojó miren aquí está lo que le puse las fresas y un sobrecito de miel que por cierto se me olvidó la miel y eso que fui a la mexicana pero se me olvidó y a eso casi eso más que nada lo que no quería se me olvidaron y es lo que se me olvidó lo principal que quería pero bueno ahí este voy a hacer ya después al rato la comida ya está todo listo nada más de preparar hasta que estos muchachos quieran comer yo como quiera ya está mi comida lista y les voy a mostrar ahorita las compras de una vez nada más que no sé cómo acomodarme no sé dónde ponerme que se mire bien porque hay a veces que no 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 este no se ve muy bien yo creo que me voy a poner aquí porque allá como que la luz un poquito de afuera no se ve muy bien la sombrilla en la mañana la descendí porque como estaba lloviendo y va a ser que va a ser se ve bien estoy aquí en la sala me iba a poner allá pero mejor aquí se ve muy bien chicas se ve súper bien ay disculpen que las moví mucho ahí está creo que sí eso voy a acercar un poquitito un poquitito ahí ahí está voy a empezar con qué empiezo ok voy a empezar con las compras de hoy que hice en marcha miren estos son puros este este es un spray los voy a acercar un poquito más chicas porque siento que están muy lejos no? a ver ok ahí están bien este es un spray para el cabello porque ya no tengo y este y este me gusta bastante de esta marca y compré aceite mi aceite favorito que es este miren ahora sí pusieron agarré tres botellas y híjole esto es de verdad que me encanta este aceite ya se los he mostrado ya se los he mostrado varias veces se los he mostrado y agarré tres porque voy a mandar dos y también agarré este que también es para el cabello pero te lo dejo súper suave me encanta la bomba de este bueno ahí está esto otra bolsa en esta bolsa ah yo creo que es una taza porque agarré tres tazas miren miren la chulada de esta taza la chulada de esta taza tiene una A mmm está preciosa esta taza y es una letra A esta la A la compré para darle un detallito a una amiguita miren está preciosa la voy a guardar aquí para que no se oye a mi perro bueno a ver bueno aquí está otra bolsa esta bolsa agarré esta carterita miren chicas esta carterita esta carterita está bien padre esta también la voy a regalar miren está bien bonita esta esta salió en 15 dólares hola me veo muy cerquita a ver ahí está esto salió en 15 dólares ok en esta misma bolsa también agarré esto estos son tres son como fragancias pero es para hombre miren es de polo creo que sí no, sí, de polo son fragancias es para hombre y agarré este que es como un este, una pulserita es una pulserita está bien bonita miren súper bonita esta salió en 12.99 está bien bonita ok y también esta también que desde cuando quería una nada más que había cuando iban nada más había chiquitas y ahora sí encontré una grande como yo la quería es para hacer ejercicio como unos sentadillas así una dos ay ya 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 tanto ejercicio es bueno esta báscula para pesarme tengo una pero no sé qué le pasó que no quiso de repente dejó de funcionar bueno pues me traje otra que es esta a veces no este no explota de cuando me sigo a pesarme tampoco no peso tanto yo creo que yo peso como unos unos cien treinta si en caso unos cien treinta o menos por eso me la compré porque necesito pesarme chicas necesito saber cuánto peso este también aquí vienen aquí son las tazas también estas son tazas voy a a mostrar esta primero la que tengo aquí es igual como la que les mostré la primera pero esta es diferente miren miren nada más que tazita tan bonita y viene ya con su platito está bien bonita esta no tiene el precio ahí está el precio 10 dólares esta 10 dólares y también bueno ya esa bolsa fue todo esta no se las muestro porque es la misma con la la que les acabo de mostrar esta es ropa esta es ropa esta es ropa y esta bolsa es pura ropa así que les voy a mostrar la ropa le compré dos pans a Juanito miren este me encantó es de esta marca me encantó este pan me agarré este y y le agarré otro es a 10 es a 10 también es un color azul azul marino y pues aquí agarré este legging este lo voy a mandar no es para mí miren aquí está suave y también agarré esta blusa que también la voy a mandar más para mí chicas miren pero fresca la tela está súper fresca bien suave eso también la voy a mandar porque no es para mí miren son telas muy frescas y suaves esta blusa sí es para mí esta blusa está preciosa miren está bellísima me encantó me encantó esta blusa y esta esta no es para mí esto también la voy a enviar yo me agarré una también pero es M este es S no me gusta que me queden muy pegadas y pues aquí está la mía es igual pero esta sí es la mía es M esta ralita miren para el ejercicio a mí me encantan así y no muy pegadas está bien y por último esta también es mía es sueltecita también es así con un pantalón de mezclilla verdad está bien bonita también y pues ya es todo ya es todo ya es todo chicas ah les voy a mostrar una vez la taza porque esta taza tiene mi letra tiene mi letra miren tiene mi letra es la M la M la M la M la M ay no se ve ahí está es la letra M ay me voy a llevar una tazita también con mi letra está bien bonita bien bonita para el cafecito para el tecito pues eso es todo lo que compré nada más falta la lo que compré en Walmart y la PIN que ya hasta me puse una blusa a la mañana ¿sí fue a la mañana? sí y este y lo demás ahí lo tengo pues no, no agarré gran cosa nada un leggings bueno aquí les voy a mostrar verdad ahorita se los muestro voy a agarrar el grañero no quiero que me estorbe ok aquí está la de la PIN la de la PIN nada más agarré este pan este pan tiene las letras aquí de PIN y es un color color como guinda y este y también agarré este legging este legging es el que parece que ahí se los mostré está transparente nada más hasta aquí hasta aquí tiene como un velito tiene como un velito miren y llega hasta aquí como a la mitad de la pierna casi casi sí casi a la mitad así que este también y una blusa pero esta blusa no es para mí es una blusa rojita miren color rojita ahora sí está bien bonita y ya de la PIN eso fue todo y los pantalones de mi papá que compré en Walmart son estos miren estos son los pantalones no le encontré los pantalones que él quería pero le voy a mandar unos de estos porque yo yo veo que de estos también se ponen y este es para mi papá ya llevo uno allá de este lado también y este este es similar al que a los que estaban ahí los cafecitos que no había de su medida pero le agarré este nada más que es un color gris y es de esta marca es de esta marca de verdad que esta marca casi no hay mucho pero es similar casi como el café bueno sí igual casi bueno pues esto es lo que le agarré mi papá y y pues ya y aquí pues agarré también ahí mismo también en la tienda de Walmart agarré aromas aromas para la casa para que le ponga mi mamá a su casita miren también agarré este para el carro allá para que le ponga mi papá a su carro ni otra no había muchos de estos no había de muchos que escoger nomás que le anduve ahí bien porque le pude agarrar de ahí y pues ya ya es todo chicas oh y en polista en polista agarré unas playeras también que son un encargo y se las voy a mostrar agarré esta playera que es de cuello y está la tela padrísima bien suave y bien fresca y es de cuello y así está y la otra es esta esta está bien bonita también miren esta está bien bonita bien bonita que está y ya eso es todo no encontré aquí que digamos en la polista ya tienen pura ropa de frío de pura de frío bueno entonces la encontré una que otra y player porque ya todo es de frío bueno y eso es todo chicas eso es todo por hoy así que yo creo que nos vemos más al ratito porque ya me voy a poner a hacer la enchilada voy a desmenosar el pollo pues es lo que voy a hacer ahorita mismo ya estoy fascinando las enchiladitas mira les voy a mostrar aquí está donde está el chile y acá está el pollo nada más con crema y queso y aquí está la primera bien así me gustan bien coloradas y no muy doradas tampoco porque no les gustan así muy doradas los muchachos media media ya está vamos con la otra por eso el chile no lo dejo muy ralote para que salga bien este encolorada la enchilada y si que me salió bastante chilito y la salpicadera miren es lo único malo ni modo después terminando pues nada más se limpia y eso que no salpica tanto ya terminé de subirles el video chicas ay pero estuve batallando con eso de las fotos ya se los acabo de subir si las puse pero híjole no les sé poner el cuadro grande nada más que se fue pues de los lados se fue como quiere decir está en el medio el cuadro donde van todas las fotos pero pues ni modo así voy voy aprendiendo tengo que seguir viendo a dónde le puedo estar buscando para para hacer las fotos o sea para que el cuadro se llene no para que quede en los lados queda oscuro miren no sé si me entiendan miren chicas los cuadros el cuadro está en el medio y a los lados está negro así que no debe de estar así y es lo único es lo único qué yo sí no sé no sé está en el cuarto de verano está frío dejó de llover pero está bien frío pero bueno ya este ya se lo subí y ya tienen videíto nuevo y me voy a poner a editar este también antes de que se me haga más tarde está una película acabo de poner una película y es nueva pero miren el tiradero que tengo así que no voy a tener tiempo para ver ahorita la película para ponerme a editar tengo muchas cosas aquí tiradas y quiero dejar limpio para mañana no tener ese pendiente de levantarse uno y el tiradero y pues acá no comí no lo decré pero no comí me llené con el café y un pancake que me comí miren riquísimo dios mío no comí y pues aquí está el pollo que sobró y el chile así si mañana los muchachos quieren enchiladas pues les vuelvo a hacer miren la rica comidita chicas pero pues ya no tengo hambre ahorita y pues voy a meter estos trastes a lavar y ya lo único porque ya está limpio arriba ya está limpio arriba y este yo lo que voy a hacer a organizar todo aquí para ponerme a editar este video y pues y pues no, no voy a comer como quiera ya van a ser las 8 lo bueno que ya me comí un cafecito con mi pancake y ya recoger aquí bueno pues me voy a despedir de ustedes ahí no se ve miren me puse estas botitas no se ve chicas voy a prenderles la luz me puse estas botitas miren de verdad que se puso bien frío en la mañana a la hora que Juanito se fue no estaba así ahí está bueno voy a apagar la luz porque si no me miran de allá afuera y pues sí eso es todo lo que hice el día de hoy espero les guste lo que les vaya a poner este videíto como que si va a salir un poco largo y pues también le compré la televisión a mi mamá vamos a ir a recogerla tal vez mañana porque en esa tienda no la tienen pero de esa misma tienda pero donde está el mall esta otra ahí nos mandaron a recogerla pero yo creo que esta mañana así que pues para mandársela a mi mamá y mandar esas dos cajitas que van muchas cosas para ellos pues así está el clima bien frío chicas bien frío que está pero si se quedó el agua pero si está corriendo viento miren si se quitó el agua yo pensé que iba a llover todo el día pero no bueno les deseo muy buenas noches sea de día sea la hora que sea y pues espero que hayan disfrutar este día de hoy mañana será otro día hoy viernes pues ya ya se terminó el día y pues que dios me los cuide me los proteja me los bendiga donde quiera que esté muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brinda todos los nuevos todos los que ya tienen tiempo conmigo muchísimas gracias por el apoyo y pues que les deseo muy buenas noches un besote y un fuerte abrazote y mil mil bendiciones donde quiera que me estén viendo nos vemos para el próximo videito bye